Luchamos a continuación. Palabras de bienvenida por el licenciado Johnny Aguilar Quispe, director de la unidad educativa Lourdes. Bien, compañero Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Público Nacional, licenciado Rodrigo Paz Pereira, alcalde municipal del distrito cercano, licenciado Eudald Tejerina, director departamental, licenciado Adolfo Lizarazú, director distrital de educación, estimados compañeros, compañeros, quienes nos ayudan con su visita, pues en este momento le damos la bienvenida a esta unidad educativa durante estos momentos que vamos a poder festejar la inauguración de la nueva infraestructura para el nivel secundario. Les deseamos que se sientan bien acogidos, que se sientan como en su casa, porque estamos seguros que vamos a pasar unos momentos más hermosos de la vida. Y así mismo a todos los estudiantes, niños, padres de familias que nos honran con su visita, diferentes instituciones, les damos la bienvenida y cordial, desearles muchos éxitos para poder seguir luchando en beneficio de la educación de los niños. Pues estamos muy agradecidos por esta obra que ha desarrollado el gobierno de nuestro país, también con el apoyo del contraparte de la alcaldía que en el equipamiento. Reiterarles la bienvenida y muchas gracias. Hasta seguido vamos a escuchar las palabras a cargo del presidente de la Junta Escolar de la Unidad Educativa Lourdes, el señor René Figueroa. Buenos días, señor presidente de la República, vicepresidente, señor honorable, alcalde municipal, asambleístas, concejales, director de la Unidad Educativa, profesores, padres, madres de familia, estudiantes, primaria, secundaria, inicial, un cordial saludo para todos ustedes. Agradecer esta obra al gobierno nacional, al honorable alcalde municipal, tenemos un sueño hecho realidad para todos los estudiantes del barrio Lourdes y del distrito 8. Con estas palabras estoy por inaugurar esta obra. Muy agradecido al gobierno nacional y al gobierno departamental y a los asambleístas, a todas las personas que están presentes. Muchas gracias. Bueno, ya lo decía el presidente de la Junta Escolar, padre de familia de uno de los estudiantes de quienes se forman en nuestra unidad. Sin duda alguna, el día de hoy quedará marcado en cada una de nuestras mentes, de los estudiantes, de los maestros, de los padres, pero también quedará marcado en la historia del barrio de nuestra ciudad de Tarija, capital y del Estado Plurinacional de Bolivia porque hoy nos entregan 12 aulas. Ustedes han podido observar nuevas y modernas 12 aulas. Tenemos que inaugurar hoy una sala TIC, laboratorios de física, química, laboratorios de biología, una sala de tecnología. Vamos a poder estrenar hoy una biblioteca. Vamos a poder estrenar dos secretarías, una regencia, cuatro baterías de baño, modernas porque están equipadas para que personas con discapacidad también puedan ingresar a los baños. Vamos a inaugurar hoy día un auditorio, una sala de cámaras de seguridad, dos camerinos y esta moderna cancha polifuncional. Acto seguido, vamos a escuchar palabras de una estudiante del nivel secundario, específicamente de la promoción, la señorita Gabriela Cardoso Romero, hace sus palabras de agradecimiento en este acto. Bueno, en primer lugar, quiero manifestarme a nombre de mis compañeros y compañeras de mi colegio. Saludarle, muy saludo cordial al vicepresidente del Estado de la República, del Estado Plurinacional de Bolivia y darles la bienvenida a todas las autoridades presentes que nos acompañan el día de hoy. Hoy nuestra unidad educativa está de fiesta, ya que está siendo inaugurada una nueva infraestructura que va a ser el beneficio para todos los estudiantes de nivel secundario, ya que ha sido un sueño anhelado durante muchos años, que gracias al presidente Evo Morales y al vicepresidente, hoy se hace realidad. Estamos muy agradecidos por las obras que están siendo entregadas, donde todos los estudiantes se van a poder desarrollar académicamente, en aulas cómodas, amplias, que van a estar a su beneficio. Para terminar, antes de terminar, la infraestructura era muy pequeña, porque pasábamos clases en la infraestructura de nivel primario. Ahí en el sector de ahí arriba, donde era muy incómodo, ya que pasábamos en aulas muy pequeñas. Ahora vamos a poder disfrutar de cómodas aulas y muy amplias. Lo tenemos todo. Gracias a usted. Que todos me ayuden a decir que viva Tarija, que viva la unidad educativa Lourdes. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar palabras a cargo de nuestro querido alcalde municipal de la ciudad de Tarija y la provincia cercado, el licenciado Rodrigo Paz Pereira. Gracias. Muy buenos días. En primera instancia, quiero saludar al vicepresidente del Estado Plurinacional, saludar a la presidenta de la brigada parlamentaria, al presidente de la asamblea departamental, estimado Johnny, director, gracias por todo el esfuerzo, a los padres de familia, a la junta, a los concejales que se encuentran tanto en testera como también están sentados, a nuestros diputados, asambleístas, secretarios, secretarias, a nuestro responsable educativo, a Claudia, que Claudia, que acaba de dar una respuesta que muy pocas veces se escucha en Bolivia, no solo digo en Tarija, ¿qué es lo que hace falta? Ella dijo, lo tenemos todo, porque puede faltar muchas cosas, pero lo importante es ser agradecido con lo que recibes y a partir de eso poder seguir construyendo un mejor futuro. Claudia ha dado la mejor respuesta que he escuchado hace tiempo, lo tenemos todo, falta mucho, sabemos, pero lo tenemos todo para ser un mejor país, para ser un mejor departamento. Por eso, un saludo a todas las autoridades aquí presentes, a los vecinos también, a las juntas vecinales, agradecerles un fuerte aplauso, por favor, para todos ellos. Señor vicepresidente, transmita usted un saludo al presidente del Estado Plurinacional. Yo quisiera rápidamente hablar de una sola palabra, gestión. Es increíble cómo en la política los servidores públicos atienden más la política y se olvidan de la palabra para gestión. Esto es producto del esfuerzo de la gestión. ¿Qué es gestionar? Que un alcalde en su momento, no importa que haya sido Rodrigo Paz o cualquier otro alcalde del país, pueda tener acceso a un gobierno nacional, pueda presentar una serie de proyectos, entre ellos esta unidad educativa a nivel secundario, donde están otros colegios más que inauguraremos más adelante, señor vicepresidente, donde están también dos mercados, el Avaroa y el Bolívar, no, están en otros distritos, y donde se está gestionando otras unidades educativas, donde el gobierno pone recursos, como en el caso puntual de esta unidad educativa, siete millones y un poco más, y el municipio en contratos modificatorios sobre esta obra y obras complementarias, ha puesto dos millones novecientos mil bolivianos para completar. Un gobierno que pone siete millones, un municipio que casi pone tres, y una obra que vale diez, pero lo importante es, no cuánto valió, sino la voluntad de gestionar, la gestión para que el distrito ocho Lourdes tenga una nueva unidad educativa y sea del pueblo, porque la plata es del pueblo, no es del alcalde y de nadie más, es del pueblo y las obras tienen que ser para el pueblo. Por eso, agradecer al presidente, a través suyo, señor vicepresidente, porque esos siete millones están bien utilizados, están bien sembrados. Ahora tocará a nuestros profesores, tocará a nuestros educadores para que estos chicos realmente sean la revolución del futuro y hagan el cambio que requiere Bolivia en cuanto a su competitividad, en cuanto a sus derechos, en cuanto al crecimiento. por eso, yo no tengo ningún problema para aquellos que siempre diferencian, todo es político, todo es político. Yo no soy del más, pero pido un aplauso fuerte al presidente por los siete millones que nos mandó para esta obra que hoy día se ven en estos frutos. señor vicepresidente, quiero comentarle que el distrito Ocho era un distrito prácticamente olvidado. Se hizo un mercado acá tiempo atrás, se hizo un asfaltado y se hicieron algunas cosas más. Pero hoy día, no solo estamos inaugurando esta unidad educativa, saliendo por la puerta que usted entró dos cuadras más allá del municipio que está construyendo un puente para conectarse con el barrio El Trigal, donde con el gobierno también estamos construyendo otro colegio. Dos colegios para el distrito en menos de cuatro o cinco cuadras para respaldar todo el sistema educativo que se requiere en el distrito Ocho. A mano derecha se encuentran los hospitales, el oncológico, el materno y pronto vamos a firmar con la Universidad Saracho para construir el primer hospital universitario. O sea que va a ser uno de los núcleos más importantes en el distrito Ocho. Uno de los núcleos más importantes para darle servicio de salud a todo lo que viene a ser de la circunvalación hacia afuera que siempre eran barrios que los llamaban periurbanos, fuera del ámbito urbano. Hoy día ya no se llaman periurbanos. Hoy día los llamamos nuevos barrios que tienen todos los derechos para tener los mismos servicios en salud, educación e infraestructuras que los barrios del centro de la ciudad. Y aquí yo quiero saludar a los vecinos, a la Junta Vecinal, a don Segovia, ¿no? Que está por allá. Que se pare de Segovia, ese sí que es más terco que una mula, vicepresidente. Ese de allá, hombre duro para negociar, pero se lograron las cosas que queríamos, a punta de hablar, a veces renegar, pero hemos logrado que paso a paso se vaya consiguiendo. Por último, vicepresidente, no puedo dejar de expresar algunos pedidos, porque si no, alguna gente me va a reclamar. Vicepresidente, dentro de la estrategia de desarrollo de Tarija, entre la primera circunvalación, aquí a unas cuadras está la segunda circunvalación. Es una avenida que le va a dar vida a toda la parte este y noroeste de la ciudad. Esa avenida tiene más de 50 metros de ancho, es una avenida grande para transporte pesado, tiene 13 kilómetros de largo, cruza toda la ciudad, así evita que la carga pase por el centro o por estos barrios para que no corran peligro los chicos, la carga pase por fuera, y el valor de la avenida está en cerca de 180 millones. Es una avenida grande y que va a resolver y desarrollar toda la parte este de la ciudad. Distrito 7, 8, 9, 10. Yo sé que es mucho recurso, pero lo que le propongo a la vicepresidente es de que podamos nosotros ir al gobierno nacional para presentar el proyecto y ver de qué manera podemos sustentar la inversión de ese proyecto. Desarrollando esa avenida vamos a desarrollar una nueva economía de la ciudad y un reordenamiento de aquellos barrios que nunca tuvieron planimetría, ni siquiera alineamiento y con eso y con eso vamos a consolidarlos como la parte nueva de la construcción de la nueva tarija que significará toda la parte este de la ciudad. Y por último, agradecer que hayan subido ya al SICOES creo que por valor de cuatro millones y medio el estudio para la nueva planta de tratamiento. Eso es muy importante para los tarijeños. nosotros hemos hecho ya la inversión y pronto irá al consejo y aquí hay varios concejales que espero nos puedan aprobar ese proyecto la planta de San Blas que es para el lado derecho del río. Si uno ve el río al lado derecho distrito 12 y 13 esa planta va a atender tiene capacidad para atender hasta 200 mil personas completando módulos pero en principio tiene sobrada capacidad. De este lado estará la que el gobierno no se comprometió y tenemos dos plantas más para el distrito 8 y 9 que ya estamos acabando nosotros el estudio y otra que es para el 7 y 8 perdón 7 y 8 y la otra es 8, 9 y 10 7 y 8 una 9 y 10 la otra que son plantas menores de 12 millones cada una que también iremos en su momento a tocar las puertas del gobierno para ver si nos pueden colaborar. De buena manera no queremos que paguen todo pero que nos ayuden con lo que se pueda llevar adelante. Y las cámaras la seguridad de esta ciudad depende mucho de las 250 cámaras que comprometió el ministro de gobierno a nombre del presidente las vamos a recibir con cariño van a salvar muchas vidas van a salvar muchos chicos que están acá y nos darán mayor calidad de vida en Tarija. Muchas gracias señor vicepresidente he hecho un pequeño informe de todo lo que está pasando y de lo que estamos proyectando y ojalá que en aquello que nos puedan ayudar y sumar esfuerzo estamos con la mano tendida para que el gobierno nos ayude. Chicos 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 ¿Cómo se llama este colegio? No se escucha Tarija que viva el colegio Lourdes donde vivimos donde vivimos como se llama la ciudad como se llama la ciudad que viva Tarija 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 Para, 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 para me han dicho que no me olvide de algo señor vicepresidente en la inauguración del colegio Porto Carrero íbamos a poner una plaqueta agradeciendo al presidente por el aporte del colegio que no se enoje nadie no me dejaron yo quiero entregarle la plaqueta para que se la lleve al presidente abrímela por favor porque como verá aquí no mezclamos política aquí mezclamos gestión la plaqueta dice lo siguiente esta ya es para la unidad educativa Lourdes unidad educativa Lourdes el pueblo de Tarija agradece al presidente del estado plurinacional de Bolivia Evo Morales Aima por su aporte a la educación eso íbamos a poner en el Porto Carrero no nos dejaron bueno ahora tampoco vamos a poner pero lléveselo al presidente nuestro agradecimiento por el colegio muchas gracias es de esta manera como se va desarrollando en esta jornada el acto programado en la capital tarijeña la unidad educativa Lourdes será entregado por el gobierno nacional con una inversión superior a los 7 millones de bolivianos del choclo y esta es una señora mayor y este es el hombre chapaco con su caña y me parece que es realmente una obra de arte solo chala solo chala algo tan básico pero cuando lo ponga en su casa junto a su familia verá que tiene vida y tendrá un pedazo de Tarija en su hogar mil felicidades muchas gracias ahora si chicos la última que viva Bolivia 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 con esta moderna con esta moderna infraestructura bueno estamos saliendo a nivel nacional Tarija Bolivia y el mundo nos está viendo a través de la prensa local de la prensa nacional vamos a mandar un saludo por favor a Bolivia TV levantamos nuestras manos las cámaras de los noticieros de la ciudad de Tarija están acá al frente saludamos a la prensa local y vamos a pasar a un pedacito de lo nuestro vamos a ir al ámbito cultural y vamos a poder observar en esta mañana un cuadro Chapaco van a interpretar nuestros estudiantes del nivel secundario pedimos por favor un poquitito de espacio y vamos a presenciar también la danza el folclore tarijeño que va a amenizar esta jornada porque hay mucha alegría en la ciudad de Tarija y sobre todo por parte de los estudiantes quienes se van a beneficiar con este importante proyecto hablamos de la entrega de la unidad educativa Lourdes nivel secundario que va a beneficiar a 455 estudiantes de este lugar de los barrios aledaños a este distrito al distrito y por supuesto en esta jornada más adelante también se hará un recorrido a las aulas ya que están concluidas para que los próximos días ya los estudiantes se puedan acomodar y pasar clases vamos a hacer mención de que esta obra es ejecutada por el gobierno nacional mediante la unidad de proyectos especiales a través del programa Bolivia Cambia Evo Cumple Acompañamos con las palmas y que viva Tarija el saludo respectivo a los compadres ¡Vamos, vamos! ¡Vamos este lindo carnaval ¡Qué madre guada! ¡Qué linda, qué linda es mi tierra ¡Qué linda, qué linda, qué linda que no se pierda! ¡Qué linda, qué linda, qué linda La danza presente en esta jornada para amenizar el día de hoy para la bienvenida a las autoridades nacionales y por supuesto el municipio que se han hecho presentes en la unidad educativa Lourdes donde se está dando inicio la inauguración de esta infraestructura educativa con una inversión superior a los 7 millones de bolivianos ejecutado por la unidad de proyectos especiales Vamos a inaugurar en esta mañana son 12 aulas que van a servir para el desarrollo curricular de las diferentes áreas en educación de nuestra unidad educativa se nos va a entregar una sala TIC un laboratorio de física química un laboratorio de biología una sala de tecnología vamos a estrenar una moderna biblioteca dos secretarías una regencia cuatro baterías de baño un auditorio una cámara de seguridad una sala de cámara de seguridad y dos camerinos dando lectura por supuesto en esta jornada a todos los ambientes que están siendo inaugurados en este día aquí en el distrito Ochi por supuesto la alegría es grande por parte de los beneficiarios hablamos de los estudiantes que son más de 400 de niveles secundarios que se benefician el día de hoy con esta importante infraestructura de dos plantas como ya hemos escuchado se cuenta con aulas taller de biología laboratorios para física química baño de mujeres y hombres también un baño para personas con discapacidad sala de reuniones biblioteca y por supuesto también la dirección y secretaría para esta unidad educativa un aplauso por favor estudiantes de la unidad educativa Lourdes buenos días los que gritan más fuertes son allí los más peques y los que menos gritan son ustedes otra vez buenos días un saludo muy respetuoso a nuestro hermano alcalde de la ciudad de Tarija compañero Rodrigo a nuestros asambleístas que nos acompañan senadores diputados diputadas nuestra presidenta de la brigada parlamentaria nuestra asamblea departamental con su presidente concejales del municipio padres de familia que están allí un saludo muy buenos días que están sentaditos a nuestros representantes del barrio al consejo educativo a los profesores y a los niños a todos los niños a todas las niñas que están allí a las cebritas un saludo cebritas un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo unidad educativa julio calvo unidad educativa la paz que está aquí unidad educativa julio calvo ¿no? me han entregado también un documento vengan acá también pase unidad educativa pase aquí háganle un campito un poquito hasta la mitad aquí vénganse damas adelante varones al último ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí jóvenes déjenme campito déjenme campito déjenme campito déjenme campito ¿ustedes de qué colegio son? ¿promo? ¿la paz? julio calvo no hay más promos y ahí están los más pequeñitos y los más pequeñitos y el que más gritaba era él era el que más gritaba un aplauso al que más gritaba ¿qué curso estás? en qué ¿cómo te llamas? Albert Albert muy bien Albert estoy aquí ante las promos tú en unos años vas a ser como ellos como ellos como ellos ahorita es el más pequeñito pero vas a ser como ellos estamos aquí ante dos promociones que me han pedido que el presidente Evo sea su padrino promoción Unidad Educativa La Paz promoción Unidad Educativa Julio Calvo y ustedes no me han pedido pero no hay problema Ella es la madrina perfecto igual la pregunta es para los tres las tres promos con más razón ustedes dos y ellas se pueden salvar porque la compañera asambleísta puede decir no voy a ser padrino leyes de Newton las tres leyes de Newton adelante con fuerza quien va a hablar quien va a hablar la ley de la atracción y de la reacción de cuerpos que todo de que toda acción hay una reacción de que toda acción más fuerte más fuerte más fuerte la ley de la la ley la ley número tres de la gravedad de Isaac Newton dice que hay una atracción y una reacción que dice que por toda acción hay una reacción constante la segunda es ayúdenle 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 ayúdenla 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 muy buenos días primero bueno la ley de la gravedad sería en que todo lo que sube, tiene que bajar y digamos si yo lo tengo para bajar y digamos, y eso es la verdad digamos, para donde sale la tercera la tercera la tercera la ley de la inercia que significa que que todo cuerpo está en reposo a menos que una fuerza lo mueva un aplauso para la unidad educativa Julio Calvo, bien la paz no me hagan quedar mal a ustedes también ahorita voy el átomo ¿cuáles son los componentes del átomo? los protones eléctron, neutrón y protones el núcleo que compone el núcleo está bien, me has respondido bien protón, neutrones, electrones el núcleo protones y neutrones y alrededor del núcleo los electrones ahora pregunta más difícil ¿de qué se compone un protón? ¿cuáles son los componentes? oh, no, está bien otra, otra pregunta otras partículas más pequeñas partículas subatómicas nombres ¿sí? ¿bacterias? no, partículas subatómicas más pequeñitas no no, más pequeñas no, más pequeñas pero me han respondido bien un aplauso para la unidad educativa La Paz ahora toca la unidad educativa Lourdes Danilo ven a salvar a la unidad no, es para ustedes ¿sí? preguntas de qué les pregunto sociales sociales ¿qué años se nacionalizó el gas en los últimos 100 años? ¿y qué presidentes? fue buenos días señor licenciado este vicepresidente del estado plenacional y a todos los presentes fue en el año 2006 en el en la presidencia del actual presidente del estado plenacional de Bolivia él está yo leo Morales y en el ay mira te faltan dos dos nacionalizaciones antes ¿dos? dos antes ¿de acá la masa? ¿de acá la masa? ¿de acá la masa? no adivinen no lo sé eso es mejor no lo sé ya bien Bien, está bien que me digan no lo sé, es mejor hablar con honestidad que inventarse Primera nacionalización, 1938 No habías nacido, pero igual está en el libro Hubo la guerra del Chaco, donde casi perdemos todo el Chaco tarijeño Todo el Chaco cruceño y todo el Chaco chukisaqueño Sus abuelos defendieron y después de la guerra, un combatiente de la guerra del Chaco Un coronel, se vuelve presidente y nacionaliza Las empresas del petróleo estaban en manos de los ingleses Y la logra nacionalizar, los norteamericanos y logra nacionalizar La Standard Oil, Standard Oil Ya, lo saben, lo saben, lo han leído Pero luego viene otro presidente que lo desnacionaliza, lo vuelve a entregar Y viene un tercero que vuelve a nacionalizar Torres, JJ Torres, General Obando, General Obando Candia 1969, que vuelve a recuperar para el país Luego se vuelve a privatizar y el año 2005 el presidente, o lo que tú me has respondido Tres veces Entonces, más o menos De cien te ha sacado 33.333333333 Tienen derecho al desquite Tienen derecho al desquite Otra pregunta, ¿de qué? Historia, geografía, sociales, lenguaje Historia Historia ¿Qué es? ¿A qué se llama la guerra de las republiquetas? ¿A qué se llama la guerra de las republiquetas en Bolivia? ¿O antes de que hubiera Bolivia? ¿Eran las guerrillas, te acuerdas? Bien, va por ahí Va por ahí Va por ahí En el tiempo de la independencia de nuestro país Se daba eso Que había ciertos grupos que Cuando venían los reyes, los españoles Combatían para que nosotros, los que vivían Bueno, los que vivían en ese tiempo sean libres Y no dependamos de los españoles Había la republiqueta de Chayarta, de Camargos Si es que no me mal me recuerdo Y otros más ¿Un guerrillero de independencia de Tarija? Don José Estacio Méndez ¡Perfecto! ¡Muy bien! Un aplauso ¡Lurde! 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 ¡Una bombita por el colegio Lurde! ¡Lurde! ¿Por qué? ¡Porque el sábado va, muchachos, el dinero va a ganar! ¡A la fin, a la van! ¡A la fin, a la van! ¡Loners, loners, la nada! Muy bien. A ver, jóvenes de las promos, antes de que se aburran los pequeños. Les he preguntado de... de física. A ustedes les he preguntado de... también de física. Les he preguntado de historia. ¿Por qué les pregunto eso? Porque ahora, en el siglo XXI, en el tiempo del celular, en el tiempo del WhatsApp, en el tiempo del Face, la tecnología es lo que manda. Y cada vez va a ser más. Cada vez, el conocimiento tecnológico va a controlar nuestras vidas. se está gastando mi batería. Se está gastando mi batería. Que alguien apague mi batería. Se está gastando mi batería. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que en la agricultura, en el comercio, en el transporte, en la medicina, en la educación, en la... en la medicina, dijimos, en los hospitales, en la gestión de gobierno, todo es y va a ser tecnología. Quien se esfuerza en las áreas tecnológicas y científicas, le va a ir mejor que a otros estudiantes. Matemáticas, física, química, biología, mecatrónica, mecánica, son las áreas hoy más importantes. Ya en Bolivia, no solamente en el extranjero, sino aquí en Bolivia. Tenemos un satélite, tenemos telecomunicaciones, hospitales con tecnología de medicina nuclear. Porque tú me has hablado de los patrones, neutrones, electrones. Eso ahora se usa para curar el cáncer. Todo va siendo más tecnología. Cuando el más pequeñito, el que estaba conmigo acá, tenga la edad de ustedes, todo va a ser tecnología. Entonces, mi pedido a la promo, a la promo que está acá, a las tres promos, a la pre-promo que están allá y a los más pequeñitos, está bien que hay que estudiar lenguaje, está bien que hay que estudiar historia, está muy bien que hay que estudiar literatura, está muy bien que hay que estudiar otras áreas, pero denle mucha fuerza al tema científico-tecnológico. Es donde hay más espacio. Donde hay más oportunidades. Saber manejar una computadora y el lenguaje de computadora te da más oportunidades que solamente saber leer y escribir. saber un poquito más de matemáticas te va a ir mejor en las ingenierías que si no sabes bien matemáticas. Si sabes un poquito más de física te va a ir mejor para conseguir becas gratis en cualquier lugar del mundo para especializarte que si no sabes muy bien física. Si sabes mejor biología o sabes mejor química vas a tener más oportunidades de escoger más carreras y obtener becas y obtener trabajo que el que no sabe matemáticas, física, química, biología, mecánica, mecatrónica, informática. Así está el mercado laboral y cada vez va a ser más así. Había una señorita de la promo me dijo Álvaro quiero que nos enseñen a hablar más rápidamente el inglés. ¿Quién fue? ¿Quién me reclamó? Tú me reclamaste tienes toda la razón tienes toda la razón por ley castellano el idioma de todos algún idioma indígena puede ser el guaraní el quechua el aymara y obligatoriamente un idioma extranjero el inglés el alemán o el chino porque eso te permite comunicarte con el mundo. Así como tú me reclamas quiero aprender más rápidamente inglés yo les digo aprendan más matemáticas aprendan más física aprendan más química aprendan más biología no no la ningunen no la ningunen porque dependiendo de eso cuando salgan bachilleres van a obtener más opciones de trabajo o menos más opciones de estudio o menos y los que quieran hacer un posgrado gratis ¿dónde van los posgrados? en temas tecnológicos y para temas tecnológicos matemáticas física y química como el ABC para la juventud de hoy para los jóvenes que van a salir de este hermoso colegio cuanto más temas científicos más oportunidades estamos industrializando el litio vamos a hacer baterías a litio con los alemanes ¿quiénes van a ir ahí? los nercitos que saben matemáticas física y química ¿sí o no? vamos a producir baterías para los carros alemanes ¿quiénes? los nercitos que saben matemáticas física y química y informática tienes más oportunidades que otros una planta petroquímica una planta de urea una planta de plásticos tiene más oportunidades un joven que tiene más formación tecnológica que el que se ha escapado de la tecnología reparar un celular hacer un programa proponer una nueva modalidad de información el que se ha esforzado en esa área no estoy criticando al que estudie derecho está muy bien hay opciones en derecho hay opciones en sociología en antropología en comunicación social hay pero más opciones el que se fija en ramas científicas tecnológicas si él estudia solamente comunicación tiene cinco opciones si él estudia informática tiene veinte opciones ¿le va a ir mejor a él? recomendación jóvenes mucha tecnología una parte nos los da el profesor hay una profesora por aquí cerca un profesor ¿hay algún profesor? profesor no te voy a hacer preguntas tranquilo ¿dónde estás? profesor profe profe profesor ¿dónde estás? no hay profesores venga profesor por favor venga mi profesor con mucho cariño y con mucho respeto a mi querido profesor muchas gracias profesor ¿es del colegio de la unidad educativa Lourdes? muy bien profe y ese es ya mi pedido a ustedes yo les quiero avisar a los alumnos ahora nuestros profesores tienen licenciatura ya no hay interinos antes el interino era el que había salido bachiller se volvía profesor y había muchos interinos que no sabían mucho ahora su profesor su profesora tiene licenciatura hemos mejorado el salario siempre se puede mejorar pero hemos mejorado el salario tiene su computadora tiene su escalafón los profesores dan exámenes de competencia si quieren subir de ascender en de en su categoría como cualquiera de ustedes va a un examen y rinde examen para ver sus capacidades han rendido examen tenemos buenos profesores tenemos buenos profesores para darles una mejor formación a todos ustedes pero yo les pido algo profesor sea exigente con estos alumnos sea exigente con su promo no es el mejor profesor el que nos hace pasar con una charla con una charlita no es el mejor profesor el que nos da una y cuatro y cinco y seis exámenes de desquite no es el mejor profesor ese el mejor profesor es el que nos comprende pero nos enseña y nos reta y nos convoca a conocer más ese es el mejor profesor si el profesor les hace leer diez libros al año para mí ese es el mejor profesor sí sí jóvenes en Corea un país industrializado que salió que salió de la pobreza en treinta años los jóvenes de los colegios pasan de nueve a once horas de clases nosotros pasamos seis seis salen del colegio se van a su casa y siguen pasando clases ¿quiénes son los coreanos? los que hacen los celulares Samsung los que hacen los televisores Samsung esos son los coreanos los que han traído la fábrica de URE a Bolivia son los coreanos los que hacen autos automóviles Nissan son coreanos ¿cuántas horas estudian al día un joven coreano? nueve horas mínimamente seis en el colegio tres en su casa por eso ese país es rico por eso ese país ha subido y era más pobre que Bolivia en los años 60 y hoy es diez veinte veces más rico que Bolivia y no tiene materias primas ¿qué tiene? cerebro cerebro y el cerebro no cae con la lluvia uno lo construye leyendo investigando haciendo caso al profesor y conociendo más que el profesor vas a ser la mejor alumna ven 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 mi compañera del Lourdes venga no le voy a hacer nada tú has de ser mejor alumna cuando conozcas más que el profesor puedes claro aquí está aquí yo puedo conocer todo lo que sabe el profesor y más él pero claro si me dedico solamente a chatear con el enamorado no me va a ir bien está bien hay que mandar al enamorado besitos hay que controlarlo pero también luego uno se mete para buscar información el vice ha hablado de la guerra del Chaco ¿cuándo fue? aquí está ¿cuándo nacionalizaron? aquí está ¿quién lo nacionalizó? aquí está aquí lo encuentro aquí es una biblioteca de un millón de libros de 10 millones de libros de lo que te dé la gana entonces si tú quieres enfrentarte al profesor lo mejor es conocer más que él si él ha leído dos libros tú lee cuatro si él ha leído diez tú lee veinte enséñale al profesor se puede eres joven eres inmortal nada es imposible para una persona joven y bella como vos ¿de acuerdo? ¿ya? eso yo pido a los jóvenes promo promo promos lean estudien harto ya no son guaguas este joven este joven es guagua ustedes ya no ya son viejotes señoritas señoritas simpáticas simpáticos con sueños lean mucho infórmense conozcan mejor que su profesor vayan más que él si los jóvenes de Corea estudian o nueve a diez horas ¿por qué no nosotros? ¿por qué no? podemos la cosa es que uno en su fuerza en su en su fuero interior en su espíritu diga me voy a esforzar ya no va a haber profesor que les esté diciendo ¿has leído? ¿no has leído? te aplazo ya eres tú tú eres ahora tu profesor tú eres tu profesora tú contigo ser rigurosa exigente sea exigente ¿quieres dirigir la planta de urea de de bulo bulo prepárate ¿quieres dirigir el centro de investigación nuclear en la paz prepárate sea el mejor investiga por tu lado ¿quieres estudiar más matemáticas ya estás dejando el colegio esfuérzate tú por tu lado para los más pequeñitos se está avanzando los tres idiomas pero a vos ya no te correspondió eso tú es tuya por tu lado siéntate dedica de seis meses un año dos años aprende el inglés que tanto quieres eso te va a abrir conocimiento que no sabe ella no sabe ella no sabe él no sabe él nuevos libros nuevas investigaciones pero eres tú la que se ha propuesto la meta tú a esta edad ya no soy ni es el profesor ni soy yo eres tú la que asume sus retos tú proponte ser la mejor y de aquí un año me vas a hablar en inglés y me vas a ningunear y yo voy a tener que inclinar la cabeza de vergüenza porque tú te has propuesto eso y eso es para cada uno de ustedes jóvenes jóvenes ustedes propónganse metas sean audaces sean agresivos en el sentido bueno cosas grandes sueñen no cosas pequeñas para eso es este colegio para promociones grandes para grandes estudiantes para una gran juventud para eso es este colegio no es nomás para sacarnos la foto para venir con un alcalde y challar no es para que de aquí salgan los científicos los técnicos los agricultores los comerciantes los transportistas los los arquitectos los profesionales que levanten a Tarija levanten a la familia y levanten a Bolivia un hermoso colegio para gente hermosa allí ahí está la promo un hermoso colegio para gente hermosa un gran colegio para un cerebro grande para ustedes es para ustedes eso los profes han cumplido el alcalde ha cumplido con ustedes está todo el mobiliario el presidente Evo ha cumplido con ustedes está toda la construcción que ha valido 8 millones casi 7.8 millones es un colegio de un millón de dólares y medio un millón 100 mil dólares es caro se lo merece y se merecen más pero ahora ustedes devuélvanlos devuélvanle al alcalde devuélvanle al Evo devuélvanle a su familia algo que no plata conocimiento esfuerzo ganas de estudiar más de ser las mejores eso les pedimos jóvenes todo les vamos a entregar todo lo que quieran pero ustedes tienen que devolver con compromiso con trabajo con esfuerzo y con excelencia excelencia es ser el mejor ir más allá del 51% obtener 70 80 95 vapulearlo al profesor porque no sabe algo eso es excelencia eso es ser mejor eso les pedimos es un compromiso si o no porque este país es de ustedes quien va a ser la pavimentación que le está pidiendo el alcalde profesionales o trabajadores como ustedes quien va a dirigir ese oncológico de tarija ustedes quien va a convertir el gas en plástico en este plástico ustedes quien va a convertir el mineral en litio en la batería de tu celular ustedes quien va a ser una represa grande para que no falte agua para todo el valle tarijeño ustedes el país es de ustedes está en sus manos el país pero se comienza sembrando ahorita ahorita siempre luego van a cosechar si no cosechan si no siembran ahora bien que cosa van a cosechar van a cosechar llanto van a cosechar amargura van a cosechar frustración pero si ahora siembran conocimiento entrega dedicación esfuerzo van a cosechar van a cosechar en cinco en diez en quince años buenos productos en la vida le va bien al que se esfuerza le va mal al que cree que todo llega del cielo mi consejo aunque tardes veinte años esfuérzate va a llegar el fruto las cosas no son rápidas tardan pero si uno es perseverante y se esfuerza y entrega el alma en lo que quiere la cosa llega así es que jóvenes de la unidad educativa Lourdes este hermoso colegio ha valido sietecientos ochenta mil siete millones ochocientos mil bolivianos aparte todo el dinero que ha puesto la alcaldía para mejorar la infraestructura para que haya bancos para que haya mobiliario aparte es otro dinero más ¿qué tienes en su colegio? planta baja seis aulas taller de informática taller de biología gabinete para psicología sala de profesores baños para damas y varones planta alta seis aulas laboratorio de física de química taller de tecnología sala audiovisual batería de baños para damas y varones cancha polifuncional tinglado graderías ambos lados con tres peldaños un hermoso colegio sus papás no soñaron un colegio así lo tienen ahora ustedes devuelvan devuelvan sean agradecidos no con el alcalde ni con el vice ni con el presidente agradecidos con su patria agradecidos con su familia ¿cómo se es agradecido? siendo los mejores estudiando mucho esforzándose enamoren whatsappen facebooken jueguen al fútbol vayan a laichar tienen todo el derecho pero también estudien lean siembren hoy lo que van a cosechar de aquí a 10 o 20 años siembren bien ¿qué es sembrar bien? ser decidido entregar lo mejor estudiar mucho eso es sembrar bien eso les pido así que jóvenes de la promo estoy muy contento que tengan un hermoso colegio es un colegio de envidia pero a eso denle contenido y el contenido está en la cabeza esto es lo externo ahora toca lo interno la cabeza que en la cabeza haya también esta belleza de construcción en conocimiento y eso ya no depende ni del alcalde ni de Evo ni de Álvaro depende de ustedes ¿sí? así es que jóvenes a nombre del presidente Evo que las quiere y los quiere mucho les entrego su super colegio Lourdes para que sean los mejores estudiantes de Tarija jóvenes estudiantes ¡que viva Tarija! ¿dónde está el joven que gritaba tan fuerte? ¡que viva Tarija! ¡que viva! ¡que viva! ¡nuestra unidad educativa Lourdes! ¡que viva! ¡que viva Bolivia! ¡que viva! ¡que viva el estudio! ¡que viva! ¡que vivan los libros! ¡que viva! ¡que viva! ¡que viva el conocimiento! ¡que viva! ¡que vivan las matemáticas! ¡que viva! ¡que viva la física! ¡que viva! ¡que vivan los niños! ¡que viva! ¡que viva! ¡que viva nuestras familias! ¡que viva! ¡que viva Tarija! ¡que viva Tarija! ¡que viva nuestro presidente Evo! ¡muchas gracias jóvenes! ¡que viva! y de esa manera es como se desarrolla este acto inaugural en el distrito 8 de la ciudad de Tarija la inauguración de la unidad educativa Lourdes nivel secundario que va a beneficiar a más de 400 estudiantes. Ahí el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, con esas palabras emotivas para todos los estudiantes, para impulsar, por supuesto, el estudio. Y qué más regalo desde el gobierno nacional con una moderna infraestructura como la que se está entregando en esta jornada. Hemos podido apreciar la alegría, el entusiasmo de todos los estudiantes que también estuvieron acompañando las promociones, por ejemplo, de la unidad educativa Julio Calvo y también la unidad educativa La Paz, que llegaron hasta este lugar y estar presentes en este acto inaugural con el mobiliario ya correspondiente, esta infraestructura que cuenta de dos plantas y, por supuesto, esto es en beneficio del Distrito 8, específicamente del Barrio Lourdes, donde se inaugura esta moderna infraestructura. A continuación también vamos a tener la chaya correspondiente, ya tenemos los yambuis con la deliciosa chicha. Qué va a ser en este lugar la chaya correspondiente y el descubrimiento de la plaqueta. Va a quedar ahí un recuerdo también de nuestro presidente Evo Morales. En esta jornada vamos a destacar el apoyo de las juntas vecinales, la Junta de Padres de Familia de la Unidad Educativa Lourdes, de los estudiantes y, por supuesto, también de los padres de familia, autoridades de nuestro departamento, asambleístas, la presidenta de la brigada parlamentaria, autoridades del municipio, concejales y los padres de familia que también llegaron hasta este lugar. Ahí podemos observar en pantallas, entonces, cómo ya se van a preparar para hacer la chaya correspondiente. Buenos augurios para esta unidad educativa que acoge a más de 1.150 estudiantes en los tres niveles. Hablamos de estudiantes inicial, primaria y secundaria. Y, en específico, este bloque que se está entregando en esta jornada va dirigido a estudiantes del nivel de secundaria. Ahí podemos observar ya cómo las autoridades prestos para la chaya correspondiente, con los estudiantes, las señoritas también que se vinieron con la ropa típica de la mujer tarijeña, la tradicional pollera, la manta florida. Y ahí está, la chaya por parte de las autoridades en esta jornada en el barrio Lourdes de la capital tarijeña. Mucha alegría lo que observamos en pantallas de las señoritas y jóvenes quienes son los principales beneficiados con esta moderna infraestructura que tiene un valor económico, una inversión por parte del gobierno nacional a través de la unidad de proyectos especiales UFRE, a través del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, con una inversión de 7.854.712 bolivianos. Esa es la inversión que ha hecho el gobierno nacional para que todos estos estudiantes puedan tener esta bonita infraestructura, puedan tener ambientes cómodos, acorde a las demandas para que reciban una calidad en el tema educativo. Ahí el corte de la cinta para posteriormente hacer el descubrimiento de plaqueta y también hacer un recorrido por alguna de las aulas que ya están equipadas. Ahí encabezando los estudiantes de la promoción de la unidad educativa Lourdes, con los profesores que también están muy contentos porque ahora tienen unos ambientes cómodos, amplios, acorde a las necesidades de todos estos estudiantes que llegan hasta este lugar todos los días para también poder pasar clases, adquirir conocimientos. Los podemos observar también en pantallas como la Federación de Mujeres Bartolinas Cisa, la Federación de Campesinos, diferentes organizaciones sociales están apoyando la gestión del presidente Evo Morales. Hoy nos visita el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, aquí en la ciudad de Tarija. Y por supuesto, la alegría es inmensa por parte de estas autoridades, de los estudiantes, quienes son los beneficiarios de esta infraestructura que cuenta de dos plantas. Vamos a ir haciendo mención. En la primera planta, en la planta baja, se han construido un aula para gabinete psicológico, un taller de biología, laboratorios de física y también de química, baño para mujeres, baño para hombres, baño para personas con discapacidad, una sala de reuniones, biblioteca y seis aulas para que los estudiantes de estos lugares, de estos lugares, de estos lugares aledaños aquí al colegio puedan llegar y pasar clases. Mientras que en la planta alta, les comento que hay un auditorio, también baños para hombres y mujeres, un baño para personas con discapacidad. Hay un taller de tecnología, se ha construido también una sala para los profesores, la dirección también está ubicada en la planta alta, un ambiente para archivos, secretaría, aulas para clases. En total son 12 aulas que se han construido en todo este bloque, que va dirigido a estudiantes de nivel secundario del Distrito 8 de la capital tarijeña. Ahí hacen un recorrido las autoridades por estos ambientes para poder mostrar a la población la inversión que llega desde el nivel central a los lugares más aledaños de la ciudad de Tarija, lugares que durante años han tenido demandas y hoy se hacen realidad gracias a la inversión del gobierno nacional. Vamos a hacer mención también que, pues como ya hemos escuchado, a los dirigentes barriales hay agradecimiento en esta jornada. Continúan lo que desean, se entregan, se esfuerzan, no son... En esta jornada podemos observar en pantallas como el vicepresidente del Estado Flurinacional, Álvaro García Linera, ya se encuentra en una de las aulas ubicada en la segunda planta con los estudiantes de la promoción, revisando, viendo a detalle cómo se ha construido esta obra que ha demandado una inversión superior a los 7 millones de bolivianos, por supuesto también incentivando a todos los estudiantes que continúen con el estudio que va a llevar al desarrollo de cada una de las familias y también del país. Los sectores populares, la vida es muy dura y peor para las mujeres, doble esfuerzo para las mujeres, lamentablemente todavía. Y yo a las mujeres que más, más intento apoyar, no se rindan, tienen la misma capacidad que los varones, a veces más, no se contenten con cosas pequeñas, sueñen, sueñen cosas grandes, sueñen cosas grandes. Tienen el derecho, tanto esfuerzo sus mamás han hecho para que estudien, capaz la mamá y el papá no pudieron estudiar, tienen que trabajar, ustedes se han acabado ahora. Uno no puede ser ingrato ante ese esfuerzo. A veces nos cae mal o bien lo que dicen el papá y la mamá, nos hacen enojar, eso pasa, eso es secundario. Mamá y papá son los únicos que están cuando nos va mal en la vida. Hasta el amigo nos abandona, hasta el novio nos deja, hasta la novia te va a dejar. Pero mamá y padre, aunque hagas mal, usted va a estar a tu lado. Y ahí podemos observar en pantallas como el vicepresidente del Estado Plurinacional ya se encuentra recorriendo estos ambientes, estos espacios con los estudiantes, padres de familia que acompañan también al vicepresidente, autoridades del departamento que también han llegado hasta este lugar haciendo un recorrido conjunto. Una molécula, así te van a curar. De aquí, no al año 3000, en 10 años, cuando ustedes cumplan 30, va a ser otro mundo. Y si no se han preparado para ello, el mundo los va a maltratar. Es que jóvenes, en parte a esta promo tan linda, fuerza, háganos sentir bien, háganos sentir bien a su familia, a su departamento, a su ciudad querida, al país. Y a ustedes. No hay nada peor que verse en el espejo y decir, he fracasado. No. El mejor juez son ustedes. Ustedes tienen que mirar en el espejo, sí, estoy esforzando, lo voy a hacer mejor. Ya, que jóvenes, les agradezco mucho. Aplausos para agradecer al vicepresidente que ha llegado hasta la capital tarijeña, a la provincia cercana, al distrito 8 de la ciudad, específicamente al barrio Lourdes, donde se inaugura esta infraestructura que tenemos ya en pantallas, una de las más modernas que tenemos dentro del departamento y por supuesto que va a acoger a más de 400 estudiantes del nivel de secundaria. Es un bloque ya que cuenta con 12 aulas, salas para los maestros, para reuniones y por supuesto también biblioteca, una sala de archivos y vamos a hacer mención también a lo que señalaba, baños para hombres, mujeres y también para personas con discapacidad. Esta infraestructura que ha demandado una inversión superior a los 7 millones de bolivianos y es un regalo que tiene también este barrio, los estudiantes, porque en el mes de agosto estarán celebrando 62 años de creación de la unidad educativa, un regalo por parte del gobierno nacional que es bien recibido en esa jornada, por parte de los estudiantes y profesores que ya lo han mencionado, también es un regalo para ellos en este próximo aniversario que estarán celebrando en el mes de agosto. Cuando ustedes van a ir a Europa o van a los países asiáticos, los jóvenes están con sus libros, o con su tableta, siempre andan así. Está en el micro, leyendo. Se van a un parque descansar, leyendo. Ven un poco tele, ya pasa el noticiero, alguna serie bonita, leyendo. Porque si ustedes leen 10 libros al año, sus hijos van a leer 20 y sus nietos van a leer 40. Pero si ustedes no acaban un solo libro al año, sus hijos no van a leer un solo libro al año. Y la historia los va a aplazar. Van a seguir siendo los extranjeros los que hacen la tecnología y los políticos los que compramos tecnología. Tiene que ser al revés. Nosotros también tenemos que producir tecnología. y eso es cultivando los cerebros. Esa es mi recomendación. ¿Verdad, jóvenes? A esa edad de ustedes ya uno tiene que haber leído mínimo una hora, mínimo una, mejor dos horas, por fuera del colegio. Por fuera del colegio, mínimo dos horas. Recomendación cariñosa. No soy su profesor, no soy su papá, no me van a ver capaz nunca, pero les digo con todo cariño, vean mínimo una o dos horas al día. Sé lo que les digo, sé lo que les digo. ¿Ya? Ahora sí, nos sacaremos una foto con la promo, alcalde. Aquí es la mochila. Aquí estamos. Y bueno, ahí vemos entonces ya las palabras que está emitiendo el vicepresidente del Estado Plurinacional en esta unidad educativa, una charla emotiva también para los jóvenes, incentivando a la lectura. Dos horas por día es la recomendación que ellos hacen para que también nosotros podamos adquirir conocimiento y podamos generar mejores capacidades y desarrollar, por supuesto, también apoyar en el desarrollo de nuestro departamento, de nuestro país con estos consejos para tomarlo en cuenta. Y podemos observar entonces esta moderna infraestructura que ya está completamente concluida, también con el equipamiento correspondiente para que ya en los próximos días los estudiantes puedan acomodarse, tener una mejor calidad educativa. Vamos a ir haciendo mención que esta infraestructura se encuentra en la provincia cercado, estamos en el barrio Lourdes, beneficia, por supuesto, a más de 400 estudiantes de nivel secundario, la inversión es de 7.854.712 bolivianos. El tiempo de ejecución de esta obra ha sido de 477 días calendarios según la información. Y es de esa manera nosotros, compañeros, que nosotros estamos ya llevando adelante este importante evento y vamos a hacer mención que este proyecto tiene las siguientes características. Vamos a reiterar, en la planta baja seis aulas, un taller de informática, un taller de biología, un gabinete para psicología, además de una sala de profesores, batería de baños para damas y varones, una cancha polifuncional donde se ha realizado también este acto con su tinglado correspondiente, graderías de ambos lados de la cancha con tres peldaños cada una de las plantas. En la planta alta hay seis aulas, un laboratorio de física. De esta manera, nosotros, compañeros, desde la capital tarijeña, con la importante inauguración, presencia del vicepresidente del Estado Plurinacional, retornamos a Estudios Centrales. Muy bien, muchas gracias a nuestra copiadora de trabajo, Gabriela Miranda, allá en el departamento de Tarija. Recalcamos entonces, vicepresidente de Estado ha realizado la entrega de esta nueva y moderna infraestructura educativa en el barrio Lourdes, esta unidad educativa que lleva el mismo nombre. Cerramos esta actividad con el siguiente resumen por su atención. Gracias, permiso. Buenas tardes. El honorable alcalde municipal tenemos un sueño hecho realidad para todos los estudiantes del barrio Lourdes y del distrito 8. Con estas palabras, estoy por inaugurar esta obra. Muy agradecido al gobierno nacional y al gobierno departamental y a los asambleístas, a todas las personas que están presentes. Y este es el hombre chapaco con su caña y me parece que es realmente una obra de arte, solo chala, solo chala, algo tan básico. pero cuando lo ponga en su casa junto a su familia verá que tiene vida y tendrá un pedazo de tarija en su hogar. Mil felicidades. Muchas gracias. Gracias. En el comercio, en el transporte, en la medicina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!